La pintura de Manuel Rincón no deja indiferente a nadie. Como él mismo asegura, sus cuadros podrán gustar o no gustar, pero lo que sí es cierto es que a primera vista impactan. La Galería de Arte María Soto de Torre del Mar acogerá hasta el próximo 13 de mayo una exposición individual del Teniente de Alcalde del Núcleo Costero, Manuel Rincón, dedicado también a la pintura desde hace varias décadas. La exposición titulada Gritos muestra obras en gran formato, que destacan por su cromatismo y que podrían encuadrarse en el expresionismo abstracto. Rincón ha señalado que su pintura es una manera de sobrevivir, sin ceñirse a ningún estilo y teniendo en cuenta que lo que propone le sale del alma. Mis cuadros son muy puriles, muy infantiles, no me ceño a ninguna escuela. Es un impulso constante el que me invita a investigar, que no cabe duda que esto es una exposición donde se puede demostrar que hay una búsqueda, un grito. Es la manera a lo mejor de sobrevivir y no volverte loco. Reírse de uno mismo y darle la salida que en este momento tiene esta pintura, porque ha nacido del alma, del alma me ha salido. Para Rincón la pintura es una manera más de expresar sus sentimientos o estados de ánimo y reconoce que ver su obra expuesta la ha impresionado a él mismo. Es un estado de ánimo, una exposición con muchos sentimientos, en definitiva soy yo, yo me expreso libremente, es la manera de expresarme, mis cuadros me escuchan, me entienden, me peleo con ellos y al final pacto una salida que sea interesante para él, para el cuadro y para mí. Por su parte la directora de la Galería de Arte María Soto ha destacado la buena acogida que ha tenido la exposición de Rincón, que a su vez ha confiado en este establecimiento para efectuar una muestra individual que estaba deseando realizar. La verdad es que estamos muy contentos y muy ilusionados con haberle hecho esta exposición a Manolo, dado que él lleva mucho tiempo, pues con ganas de exponer, a hacer una exposición suya individual y mostrar su obra fuera de lo que era su estudio y que la gente pudiera apreciar realmente su obra en gran tamaño y que se viera en una sala pública. Gracias. Gracias.